¿Qué es los ViveLabs? Los ViveLabs son unos laboratorios de desarrollo de contenidos digitales. Son los puntos ViveDigital más desarrollados en donde emprendedores pueden desarrollar contenidos digitales. Y básicamente esto es desarrollar animaciones, videojuegos, aplicaciones, con la idea de que estos se vuelvan negocios. Por eso lo que tenemos en los ViveLabs y hoy en los puntos ViveDigitalLab son licencias de uso comercial para que todo lo que se desarrolla acá pueda terminar siendo vendido, mostrado en un canal de televisión, bajado en una aplicación sin tener ningún tipo de problema. Nosotros en el Ministerio de la Iniciativa de Apps.co y Contenidos Digitales lo que buscamos es acompañar las empresas de contenidos digitales desde el emprendimiento hasta la internacionalización. Tenemos toda la cadena y este es el primer, digamos, programa que tenemos para apoyar al emprendimiento. Entonces acá en los ViveLabs van a tener acceso a capacitación y la posibilidad de acercarse ahí para pedir un puesto de trabajo para desarrollar sus contenidos. Cuando son emprendedores este puesto de trabajo tiene que ser gratuito. A partir ya de la constitución de una empresa, si tienen una MIPIME, ya tienen que pagar algunos costos pero muy reducidos para que el mismo ViveLabs sea sostenible. Vamos a tenerlo en 20 ciudades y arrancamos las inauguraciones en Girardot, seguimos con Maganguel, luego Soledad y así para llegar a 20 ciudades dentro de las cuales vamos a tener algunas en que va a haber ViveLabs y PuntoViveDigitalLab porque se mueve mucho el tema de los contenidos digitales en esas ciudades, es Cali y Bogotá y otras a las que estamos llegando por primera vez y empezando a colonizar en este tema contenidos digitales como San Andrés, Florencia, Valledupar, Santa Marta y acá lo que queremos es darle una herramienta adicional al ecosistema digital. Un PuntoViveDigitalLab tiene un aforo más o menos para 40 emprendedores porque tenemos un área de capacitación en donde tanto Mintic como los entes territoriales van a estar llevando capacitaciones de manera permanente, por ejemplo, en animación 2D o 3D o este tipo de iniciativas. Vamos a tener también un laboratorio de desarrollo ya propiamente donde las máquinas son muy robustas y la gente puede ya desarrollar sus aplicaciones o contenidos y tenemos también un laboratorio de tratamiento de imagen ya para temas de postproducción. Si tiene una idea de negocio en el mundo digital, no solamente lo acompañamos en apps.co a desarrollarla y volverla viable, sino que en los ViveLabs van a tener los elementos de infraestructura que necesitan para desarrollarlos.